Carlos Trejo interpretará a Mimi Mouse en su película Live Action Incluyente. Disney sigue dándole visibilidad a las minorías, ahora le toca el turno a los señores sesentones agresivos. Hollywood Luego de que Disney dejara en claro que le dará visibilidad a las minorías en las películas Live Action con actores reales que realice próximamente, modificando los personajes para reconocer a grupos técnicos segregados, comenzando porque la nueva sirenita ahora será negra, se reveló que la compañía ya planea su segunda producción incluyente, donde defenderá a los señores cincuentones y sesentones amargados y les dará promoción para que sean respetados. La empresa causó aún más controversia al revelar que prepara una película sobre Mimi Mouse, la famosa novia de Mickey Mouse, con la diferencia de que la ratoncita ahora será un hombre maduro ermitaño, ya que Mimi será encarnada por el cazafantasma Carlos Trejo, lo que levantó aún más polémica que la elección de una sirenita afroamericana. Estos pequeños cambios hacen una gran diferencia para darle visibilidad a minorías, que hoy deberían ser igual de importantes que grupos de poder como los blancos o millonarios. La gente se burla, molesta y critica porque convertimos los personajes más emblemáticos de Disney en figuras totalmente distintas, pero aunque los negros tienen derechos desde hace años, aún son minimizados y por eso la sirenita será negra, no es una decisión que pongamos en duda. Otro grupo que es fuertemente segregado es la gente madura, no solo son rechazados en los trabajos o no son tomados en cuenta, con la edad las personas parece que van perdiendo valor y esto provoca que se entristezcan o se vuelvan amargados, ya que la gente comienza a rechazarlos conforme crece. Es por eso que las personas maduras a punto de ingresar a la vejez, los cincuentones y sesentones, tendrán un importante papel en nuestra compañía al ser convertidos en uno de los personajes más conocidos de Disney, Mimi Mouse, ya que un actor con estas características será la nueva ratoncita. Es un cambio drástico, pero pese a la diferencia física y de personalidad, Mouse seguirá conservando la misma personalidad, será como si ella hubiera reencarnado en Carlos Trejo. Se podrá modificar su apariencia y estilo, pero la esencia y espíritu será siempre el mismo. Como comentó Andrew Westcott, el CEO de la compañía. Andrew presentó la primera imagen de Trejo caracterizado como Mimi para dejar en claro que no hay vuelta atrás con la decisión. Incluso esta película se filmará antes que La Sirenita. Trejo ya firmó contrato. El rodaje comenzará en una semana y será la primera película que mostrará un personaje de Disney modificado por completo para enaltecer un grupo segregado, dijo. El CEO además levantó polémica al revelar que Mickey Mouse, el interés amoroso de Trejo en la cinta, será encarnado por Alfredo Adami. Como mencioné, esta película dará prioridad a los cincuentones y sesentones, para demostrar que el edad no le quita valor a nadie. Tanto Mimi como Mickey tendrán una imagen muy diferente a la que conocemos, pero en esencia serán lo mismo. Y eso incluye que vivirán su romance, por lo que además daremos una gran importancia al público gay, ya que Carlos y Alfredo, o más bien Mimi y Mickey, tendrán un romance, lo que hará muchísimo más incluyente la cinta y así romperemos barreras, comentó emocionado, por Omar Ariel Cortés Fuente, El Ruina Versal.